José Andrés Murillo, una de las víctimas del sacerdote Fernando Caradima, salió en defensa de la familia de prelado. Todo ocurre justo después que el hermano del cura, Óscar Caradima, diera una larga entrevista donde habló del dolor que han debido afrontar todos estos años y del nulo contacto que mantienen con el expárroco del bosque. La familia Caradima ha pagado un precio enorme e injusto por lo que hizo Fernando Caradima, pero sobre todo la jerarquía chilena al darle poder y protegerlo, todo mi apoyo a Óscar y familia, puso en su Twitter uno de los líderes de la fundación Arroba para la confianza.